Todo empezó cuando la vi que se soltó con sus amigas y un trago en su mano Él le paré al lado y se dio cuenta que yo de arriba a abajo la estaba mirando Luego le hablé pero no le contestó, se olvidó esto y se dio su puesto Ella bien sabía lo que ella yo quería, con la mirada todo se lo decía Ella me dice que se atreve irse con cuatro solas, que mal me pone esa niña Cuando de espalda perrea, ella me dice que se atreve irse conmigo a solas, que mal me pone esa niña Cuando de espalda perrea, algo que diablo le daba, no suro por detrás con ganas Tengo que su pantalón, todo el sudor a mi se marcaba Hasta que nos llamó la noche, y en la cama fue donde pude Entregale mi pasión, haciendo la mía Y desde entonces, ella me dice que se atreve irse con cuatro solas, que mal me pone esa niña Cuando de espalda perrea, ella me dice que se atreve irse con cuatro solas, que mal me pone esa niña Cuando de espalda perrea, quieres subir al cielo, no tengas miedo en quitarte la ropa mujer Porque yo aquí te sigo esperando, anhelando tu piel Ya no aguanto más quiero estar, en tus partes para devorarte y no perderte jamás Ella me dice que se atreve irse conmigo a solas, que mal me pone esa niña Cuando de espalda perrea Ella me dice que se atreve irse conmigo a solas, que mal me pone esa niña Cuando de espalda perrea Música Música